Estamos casi casi con un chubasco, de verdad que es sabrosa en la naturaleza y voy a llamar pues a José Gregorio Matos, porque como todo inicio tiene un final mi hermano no nos estamos yendo por el chubasco porque no somos cazaves, estamos acostumbrados a esto Claro que si, bueno entonces José Gregorio, recibimos unos mensajes hace unos minutos las amigas de Anaco pues preguntando que donde estas viviendo actualmente Bueno hermano, estoy residenciado en la ciudad de Caracas, tengo tres años viviendo en la ciudad de Caracas gracias a Dios, no tengo por qué quejarme, me ha ido muy bien, gracias a Dios tengo muchos amigos y muchas amigas que me apoyan y bueno, seguiré pues trabajando por el folclore llanero que es lo más bonito y porque eso lo llevo en la sangre y de verdad que bueno, a la orden siempre mis amigos y mis amigas nunca los olvido, los llevo en mi corazón, la gente que me está viendo, mis amigos bueno, sepa que tienen un amigo que José Gregorio Matos, el mismo de siempre, con la misma humildad, la misma sencilla El que están viendo en pantalla Exacto, 0414 297 8809 Bueno José Gregorio, nosotros nos estamos despidiendo en nombre de todos nuestros patrocinantes, queridos amigos y a ustedes gracias por esa gran receptividad de lo nuestro, disfrutando de lo natural, de este chubasco tan sabroso Esto es Cita con el Folclore, por tal motivo nos despedimos en nombre de esta bella Venezuela Será hasta la próxima, lo dejamos con José Gregorio Matos, que Dios me los bendiga Para triunfar en la vida, hay secretos muy valiosos, lo primero hay que creer en Dios todopoderoso Pues Dios está en todas partes y con toditos nosotros No se debe perder tiempo, no se debe perder tiempo, procura no estar ocioso La juventud es la riqueza y toditos somos mozos, estudia y aprende algo siempre que sea provechoso No dejes de trabajar, porque el trabajo es honroso Mantente bien positivo, optimista y cariñoso No te rindas y no estés ni preocupado ni ansioso Siempre mira de la vida, siempre mira de la vida Solo los lados hermosos, ante las dificultades Hay que ser muy cuidadoso Porque el que se desespera se va derechito al foso Se ha agradecido y humilde Y nunca seas vanidoso No envidies y no codices lo que pertenece a otro Cuida la naturaleza con sus lotes majestuosos No debes tirarle piedras, no debes tirarle piedras A quien te es beneficioso Tengo danes bien simpáticas y un corazón bondadoso Siempre cariño y afecto y cosecharás lo propio No guardes rencor ni celos Porque son muy venenosos Perdona a quien te haga daño, aunque te sea doloroso Valórate en alto precio si quieres ser victorioso Pues no se acercan al éxito Pues no se acercan al éxito, pues no se acercan al éxito Los que creen que valen poco Sé humano y siente respeto, la dignidad de los otros Vigila bien tus palabras, no hieras ni seas chismoso Respeta las religiones Y a todos los religiosos Siempre mantén en tu mente pensamientos generosos No dejes que el desaliento se apodere de tu rostro Construye felicidad, construye felicidad Vive feliz y gozoso Come siempre pa' vivir No vivas pa' ser goloso No malgastes el dinero porque es un error costoso Aprende a diferenciar Entre ser vivo y ser tonto Cuando estés muy enojado Cuenta del uno hasta el ocho Así evitarás caer en errores peligrosos Sé moderado y honesto Sé moderado y honesto Y correcto en tus negocios Que el mundo se hace pequeño Pa' el pícaro y mentiroso Con la verdad por delante Serás fuerte y poderoso N.Y.N. Récord Y producciones Nelson Osuna Presentaron Cita con el Folclor Cita con el Espíritu